Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Kids Talent. Yo soy Claudia Rangel, directora de la Academia. El día de hoy vamos a hablar, bueno, mucho de la voz. La voz es un instrumento de viento, es una parte esencial de la comunicación y de la música. Tema de inspiración también. La voz la podemos usar hasta en público, para expresarnos con nuestras familias, en trabajo. Muy importante manejar la voz, ¿no? Tanto tonos de voz, la vibración que usamos, cómo lo transmitimos. Pero hoy vamos a hablar especialmente de canto. Y para eso tenemos a una super coach experta. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Por favor, preséntate quién eres, lo que haces a nuestros papás de Kids Talent y a todos los que todavía nos siguen por aquí, que aún no se han inscrito, para que te conozcan. Claro que sí, con mucho gusto. Yo me llamo Brenda Martín, soy cantante egresada del Conservatorio Nacional de Música. Soy coach vocal, pianista a nivel básico. Y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a compartir algunas cosas esta noche. Muy, muy padres. Traigo preparado una canción que vamos a interpretar en un ratito. Claro que sí. Bueno, este curso de canto, el día de hoy es dirigido especialmente a edades de 5 a 13 años. Para adolescentes y adultos ya es otro tema, ¿no? Pero hoy exclusivamente para estos pequeñitos queremos que vean la manera de cómo practica Kids Talent. Bueno, una de las miles de maneras. Hola, Marilena, buenas noches. Ya nos empezaron a saludar, qué bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver una de las formas o una tipo clase prueba virtual para que sepan cómo van a aprender en Kids Talent. ¿Qué te parece si primero me platicas? ¿Es mito o realidad? Yo tengo una duda personal, pero yo creo que la pueden tener muchos papás o muchos pequeños. ¿Se puede cantar? O sea, si yo digo, no, tengo una voz horrible, chillante o muy grave. Ya ves que somos bien autocríticos, ¿verdad? Pero nunca nos acercamos con alguien profesional, ¿no? Entonces, por eso estás tú aquí. ¿Todo mundo podemos cantar? ¿Lo podemos lograr? Sí, la respuesta corta es sí, ¿no? Depende también mucho de, pues, de que haya una condición física saludable, digámoslo así, ¿no? Este, en general y, pues, sí, cada quien puede, digamos, potenciar, ¿no? Sus habilidades musicales y, en este caso, vocales que dependen mucho, aparte de la afinación del instrumento vocal como tal, también es muy importante la audición, ¿no? O sea, el instrumento, el aparato auditivo también es fundamental en el canto, ¿no? Ya que con este vamos a estar regulando los tonos, este, y aunque nosotros vamos a ir escuchándonos desde nuestro interior, ¿no? Desde nosotros mismos, es, este, muy importante activarlo y también trabajarlo, ¿no? Es algo que se puede trabajar para lograr hacer afinaciones y desarrollar también la voz en este caso. Yo, fíjate que lo que he observado antes de que comenzamos como la prueba virtual que vamos a dar, no se despeguen porque está bien padre. Yo he notado mucho que muchos pequeños o adolescentes o adultos cuando no sabemos manejar este tema, existe una cierta frustración de que, híjole, es que yo no alcancé el tono agudo o el tono grave o mi voz es no sé qué. Es de mucha práctica, yo lo sé, tú lo sabes, obviamente, que se va manejando nuestro músculo, nuestras cuerdas vocales, y como dices tú, bueno, mientras no haya un tema de salud, importante que cuidar, tanto de manera auditiva como de voz, poco a poco lo puedes lograr, pero a tu tono de voz, ¿es correcto? Así es, digamos que a grandes rasgos, pues tenemos las voces graves y las voces agudas, ¿no? Entonces hay que identificar qué tipo de voz es la que tenemos, ¿no? En el caso de los niños, pues es una voz también grave y aguda, pero tiene una clasificación general que se le llama voz blanca, ¿no? Y bueno, el cómo desarrollas la voz también influye en muchos aspectos, ¿no? Este, por ejemplo, la respiración, el apoyo, la emisión, ¿no? Entonces todos estos aspectos van a estar involucrados en el resultado musical, ¿no? En el resultado de la voz, y a lo mejor hay veces que no llegamos a la nota, ¿no? Que queremos, y pueden ser varias cosas, ¿no? O sea, puede ser que no la estamos encontrando bien, ¿no? En el aspecto auditivo, que a lo mejor falta un poco más de aire, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Ya que este es el que el que produce la voz cuando pasa a través de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces puede ser el aire, puede ser el apoyo, pueden ser varios factores. Sí, aparte, mira, ya te están saludando aquí, excelente maestra, gracias Nelly. Pues mira, ¿qué te parece si nos compartes pantalla para que vayamos viendo la una parte del curso? Les va a encantar, o sea, es un tema de estilo pentagrama, ¿qué te parece mi querida Brent, que me lo vayas compartiendo? Claro que sí. Vamos a empezar primero. Voy a hacer la de tu alumna, ¿te parece? Vamos a imaginar que soy la alumna Claudia Arangel de siete años, ¿no? Me voy a poner en siete años. Excelente. Pues vamos a empezar primero con unas adivinanzas. Estas adivinanzas van a ser visuales, son unos dibujos y tú me tienes que ir adivinando de qué se trata la canción, ¿sale? Ok, voy a hacer adivinanza para ver de qué se trata la canción. Dice Claudia Corona, mi hija ama cantar, dile que me ayuda en este ejercicio. A ver, ok, o sea, ya desde ahí empiezo a adivinar la canción, ¿sale? Sí, entonces ese es el primero, más, muy bien. Y ahora, ¿hacia dónde está viendo la persona? Más allá. Más allá, muy bien. Espero no equivocarme, si no, ayúdenme en los comentarios. A lo mejor los niños se saben esta canción, ¿no? A lo mejor la adivinan antes que yo. Más allá de las nubes. Excelente. Y del... Sol. Creo que ya sé qué canción es, pero a ver, yo creo que los niños van a saber más que yo. Más allá de las nubes y el sol. Más allá de las nubes y el sol. Hay un mundo que descubrir en una... ¿Canción? ¿Canción? Ah, ok, pensé que no lo iba a atinar. Es que quiero comentarles, y creo que no lo comentaste, Bren, que también tienes una especialidad en pedagogía, ¿no? Entonces, por eso... Sí, así es. A ver, tú prácticamente es de continuar. Pues, tengo mucha experiencia ya varios años dando clases a niños, desde pequeñitos, desde maternal, preescolar. Y, pues, me gusta utilizar algunos aspectos pedagógicos que estén divertidos, ¿no? Y en este caso, pues, de esta manera, ¿no? Haciendo estos dibujos, estas adivinanzas con dibujos, se hace un refuerzo en la memoria, ¿no? Porque se va relacionando, en este caso, el texto o la letra de la canción con los dibujos. Y ya más adelante, ya los puedan recordar. Nos lo aprendemos y vamos recordando las imágenes cuando vayamos cantando la canción. Ahí se nos fue un poquito breve. Ah, ya. Es que está... Mira, ya están funcionando porque, mira, los papás están participando y ya me ganaron. Más allá de las nubes y el sol, que hay un mundo que descubrir. Bueno, por ahí vamos, muy bien, papás. También puso Becky descubrir. Ya me están ayudando. ¡Sóplenme! ¿Qué más sigue? Excelente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un... ¿Qué será? ¿Qué buscamos en el maps? Un lugar. Un lugar, exactamente. ¿Dónde el...? ¿El cielo? Porque ya pasamos nubes. Sí, exactamente. Este es el cielo. ¿Es de qué color? ¿Azul? Azul. Creo que no me sé esa canción. O a lo mejor escuchando la expresión. Ahorita nos lo vamos a ver. Un lugar en el cielo azul. Donde el cielo... Un lugar donde el cielo es azul. Ok. ¿Y los...? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Y los sueños? Porque dormir como que no rima. Exactamente. ¿Y los sueños son...? Ay, hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve esa serpiente? A ver, a ver, a ver... Soplenme, papás, porque ahí sí... Son... ¿Cómo se ve esa serpiente? Son en 3D. Ah, no es cierto. A ver si hay un papá que se sepa esa parte. ¿Los sueños son qué? Es que vamos a atrasar un poquito en el Facebook. Ahí dice, duerme. Es que estoy viendo la... Estoy esperando que me soplen. Eso. A ver, vamos a retrasar. Hugo, Hugo en el streaming, sóplame. A ver si encontramos la palabra. Ahora, un lugar donde el estilo es azul y los sueños son... No creo que sea dibujos porque no rima. Es que yo creo que eso es otra parte, ¿no? Como que tiene que ir todo en un sentido. Claro. Bueno, eso también es mucha imaginación, ¿no? O sea, hay como un sentido de la imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Más que lo que es. ¿Cómo se ve? ¿Son reales? Sí, son realidad. Exactamente, muy bien. Yo creo que es que era buena alumna. Un lugar donde el cielo es azul y los sueños son realidad. Ok. Ya no se me va a olvidar seguro. Exacto. Ahora. Y los sueños son realidad si los quieres... Si los quieres... Si los quieres... Si los quieres... ¿Para ti? Sí. Si los quieres tú. Para... Si los quieres tú. Aquí me pusieron y los sueños parecen realidad. Becky puso y los sueños parecen realidad. Puede ser también. Si los quieres para ti, ¿no? Si los quieres tú, ¿no? ¿No? Los sueños son realidad. Si los quieres tú. Exactamente. ¡Qué bonito! O sea, me gusta porque trabajas memoria, trabajas diversión, trabajas sentido común. Claro, ¿no? Y también esto es parte de la atención, ¿no? Porque estamos viendo los dibujos, tratamos de adivinar de qué se trata. Entonces, también hay una participación, ¿no? Ahí en los comentarios nos están ayudando. Ok. Dice, amo cantar, actuar y bailar. Ay, Hugo, ya no me dejaste leer. Amo cantar, actuar y bailar. Vaseline es un sueño hecho realidad. Ay, mi amor. Gracias. Gracias, Victoria. ¿Qué más? ¿Qué más, Brenna? A ver, sígueme. Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Un? Paisaje. Un paisaje. ¿De qué otra cosa? Un amanecer. Un amanecer. ¿Más sencillo? Ahí es que se viene. Un camino. Tampoco. A ver, soplenme. Un... Ah, sí, ahí sí se me fue. Un... Un... Lástima que mi hija ya se durmió ahorita. Está más fácil de lo que parece. Mira, también dicen amanecer. Ya despienzan igual que yo amanecer. Un sol, dice Becky, un sol. Ya, vamos acercándonos. Este... Es que como yo me voy más fallar. Un día... Un día... Ah, bueno, un día, ahora sí me ganaste. Un día. Ok. Un día, más sencillo. Un día. Ahora, ¿qué está haciendo aquí la... La mujer? Un día feliz. ¿Qué haces cuando estás en tu cumpleaños y te toca, este, apagar las velitas? Sonrío. Un día... Medito, ah, no es cierto. Un día... Ah, o sea, que dice Hugo que desear. Ajá. Muy bien, Hugo, gracias. Muy bien. Un deseo, mira, ya puse aquí María Elena, un deseo. Exactamente. Pero primero, ¿qué haces? Pides un deseo, ¿no? Entonces... Ay, perdón, es que no tuve tantos cumpleaños. Un día, ok. Pediré un deseo. Aquí está un deseo. Ay, qué padre. Y me... Despertaré. Despertaré. Ya me siento empoderada, Brenda. Ya me siento empoderada. Como que ya agarraste velocidad. Este, un día despertaré en una... Ay, ¿qué es eso? ¿Estrella? Sí, en una estrella. ¡Oh, qué padre! Un día me despertaré. Un día... Vamos a regresar. Pediré un deseo. Y me despertaré en una estrella. Una estrella. ¡Bravo! Gracias a todos los papás. ¿O todavía sigue? Yo ya aquí estoy aplaudiendo. ¿Todavía sigue? Sí. Ah, perdón. Ok. Ajá. Y desde ahí, ¿no? Porque está... Ajá. En un lugar... Señalando. Ajá. Señalando, exactamente. Veré las luces blancas. Los luces. Ajá. Hay que recordar que son blancas. Y desde ahí veré las luces blancas. De las... ¿Qué hay sobre él? ¿Qué hay sobre él? ¿De las nubes? De las... Es que yo veo nubes. Hay de las que... Es que Hugo ya se sabe la canción, pero no quiero... Ya me sopló Hugo, pero no quiero decir porque todos estamos participando. Y creo que todo mundo me la sé completa, Hugo. Ajá. De las... Es que no, no. Casas no rima. Casas, sí. Casas. ¿Sí? Ah, sí. Ok. Casas. Creo que tengo que ver más Disney. Ok. Casas de la... ¿Dónde están las casas? En la... De la colonia. No, no es cierto. Es broma. Las casas de la tierra. De la tierra. Muy bien. ¡Eh! Sí. Exactamente. Entonces, y desde ahí veré las luces blancas de las casas de la tierra. No estoy tan mal. No tengo tan mala intuición. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me piqué. A ver, ¿qué más? Pues ya, es toda la letra. ¿Quieres hacer un repaso? A ver si ya nos la aprendimos, los dibujitos. A ver, ok. A ver si me van a golpear los papás y no me la aprendí. Más allá de las nubes y el sol. Ajá. Si apenas nos estás viendo, ya hicimos, ahora es el segundo repaso. Más allá de las nubes y el sol. Hay un... Hay un mundo... ¿Qué? Observar o explorar. ¿Cómo era? Observar o explorar. Descubrir. Ah, perdón. Descubrir. Ay, perdón. En una canción. En una canción, sí. Ay, mi memoria de vera. Un día pediré un deseo. Ese sí es un acorde. Muy bien. Y me... Despertaré... En una estrella. Ajá. Y... Ahí... Y desde ahí... Y desde ahí... Veré las luces... Sobre las... ¿De qué color? Y desde ahí veré las luces blancas de la tierra. Están soplando. Falta algo, falta algo. Y desde ahí veré las luces blancas de las casas de la... Tierra. Tierra. Excelente. Muy bien. Ok. Perfecto. Ya puso Becky de las casas de la tierra. Ay, perdón, Becky, mi memoria, ¿verdad? Oye, entonces esta... Esta es una primera parte y después viene el pentagrama, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama pentagrama? Digo, para que sepan también los papás. El pentagrama, pues, es un... Yo le llamo en... Tengo mi canción para enseñar el pentagrama. Y le llamo la casa de las notas, ¿no? Porque es el lugar en donde se escriben o viven las notas musicales. Y se llama pentagrama, penta, porque tiene cinco líneas, ¿no? Entonces, son cinco líneas como los dedos de la mano y se cuentan de abajo hacia arriba las cinco líneas y entre las líneas tenemos uno, dos, tres y cuatro espacios. Entonces, bueno, el pentagrama son estas líneas donde vamos a ver las notas, pero ahorita no vamos a ver el pentagrama. Vamos a ver solamente un dibujo melódico, ¿no? Vamos a ver la altura del sonido, si es un sonido agudo, si es un sonido grave, y lo vamos a ir siguiendo visualmente. Ok, voy a tratar de seguirte. No tengo tu voz, porque así seguramente tú vas a cantar hermoso al lado mío. Pero a ver, papás, lo intentaré, lo prometo. Déjame tomo agua, me agarraste en frío. Oye, bueno, antes de que comiences, perdón, el consejo de la vida. ¿Cómo cuidamos nuestra voz para cantar? O sea, yo siempre le digo a mis niños, ¿no? Pueden comer papitas, cosas tan picantes, pero tú dime, tú eres la experta. Pues es muy importante cuidarse en general, o sea, cuidar la salud. Yo creo que cada quien se conoce, ¿no? Y sabemos lo que nos hace daño, por decir, el frío, estar sin zapatos, comer cosas que nos caen mal, ¿no? Eso es importante. Pero también depende de cada persona. Hay personas muy resistentes que pueden hacer de todo y no les pasa nada, ¿no? Y hay otros que creo que sí nos tenemos que estar cuidando más. Yo también, no te creas. Yo a mis casi 41, porque a mí no me da pena decir mi edad, ¿no? Pero sí me tengo que cuidar. Pues vamos a ver, ¿cómo me dijiste que se llama nuestra siguiente actividad? Dibujo melódico. Dibujo melódico. Sí, quería agregar algo muy importante, que sí es importante saberlo, ¿no? Con respecto a los cuidados de la voz. Sobre todo, después de cantar o después de hablar mucho tiempo, es importante no tomar cosas frías, ¿no? Ya que el instrumento se encuentra caliente, ¿no? Eso por un lado. Y el otro también hay algo que nos afecta muchísimo a las cuerdas vocales, que es el reflujo, ¿no? Entonces, cuando comemos cosas que nos causan reflujo, eso nos puede afectar muchísimo la voz, ¿no? Eso sí es muy importante. Lo que dices tú de las papitas, la salsita y todo eso, sí, sí es cierto que no debemos de comer eso. Hay que tener cuidado y sobre todo en la noche, ¿no? Porque si nos acostamos con el tema del reflujo, en la noche se regresa, ¿no? Se sube y eso sí nos puede afectar muchísimo las cuerdas vocales. A veces amanecemos hasta como roncos o con tos y decimos, es que a lo mejor me dio frío en la noche. No, a veces es el reflujo. Ay, fíjate, ya lo voy a cuidar porque a mí se me pasa seguido. Sí, es algo que sí pasa bastante seguido o es muy común y a veces no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Anótenlo para los que quieren clase de canto. Bueno, pues vamos a la otra prueba. A ver, dime. Muy bien, vamos. Ustedes cantan desde casita, porque seguramente los niños se la saben mejor que yo, ese es un hecho. Pero cantas tú y yo trato de seguirte porque tu voz es uuuh. Muy bien, entonces vamos a empezar cantando con una uu. ¿Sale? Y vamos a cantar. ¿Cómo le hago maestra? Usted dígame. ¿Cómo le hago maestra? Usted dígame. Vamos a hacer primero esta u solita en esta afinación. Muy bien, una vez más. Respiramos y... Perfecto. Ahora vamos a hacer esta melodía. Uuuh. Déjame tomar agua porque ahí sí tienes más voz. ¿Listos? Vamos a repasar. Ahí voy. Esta primera melodía. ¿Listos? Y... ¡Uuuh. Uuuh. Uuuh. ah canijo vamos viendo la altura si está en la parte de abajo de la pantalla es un sonido grave y si está arriba es algo sale vamos a hacerlo a veces empezamos aquí y no me sentí un poco ronca ok va ahora vamos a hacer esto para que sea un poquito más fácil imagínate que estás en el cumpleaños pidiendo tu deseo y le vas a soplar a las velas entonces vamos a a dejar que salga el aire por la boca cuando hagamos el la u sale como que saca un poquito el aire exactamente y vamos a sacar el aire para que el sonido fluya más ok vamos a hacerlo una vez más estos respiramos y me costó un poquito el último es como que saca el aire como que me cuesta ahora hay vamos a decir otro otro tip para cantar con esta vocal vamos a respirar por nariz y boca soltando nada la mandíbula como cuando nos sorprendemos e inhalamos y entonces al abrir la boca ya le estamos dando el espacio que necesitamos para cantar con ese espacio vamos a hacer la u sale entonces respiramos vamos a respiramos dando el espacio y cantamos y otra vez y así me salió mejor me sirvió el tiempo excelente entonces hay que dar el espacio para que el sonido suba y y este bien colocado ok ahora vamos a la siguiente parte ahora ya le vamos a poner la letra a ver si te acuerdas mira ya están cantando en facebook muy bien dice ya viste que bonito muy bien esta va a ser la misma nota de la de la diapositiva azul pero ahora vamos a empezar con la letra y vamos a decir más allá de las nubes y del sol y así de sol y así de sol pónganlos papas pónganlos ayúdenme muy bien hay un mundo hay un mundo que no es descubrir descubrir perdón en una canción en una canción en una canción más allá de las nubes y del sol hay un mundo que descubrir en una canción en una canción en una canción más allá de las nubes y del sol hay un mundo que descubrir en una canción es que primero estaba escuchando a tus tonos para ver otra vez lo vamos a repetir al final de canción tenemos estas tres notitas que suben listos y más allá de las nubes y del sol hay un mundo que descubrir en una canción guau qué bonito y le vamos a agregar un ok ya le sale ay me la pones bien difícil otra vez ella se me acabó mi voz es igual que la que hicimos al inicio no vamos vamos otra vez aquí más allá de las nubes y más 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 los más en una canción es que estás en la segunda parte vamos a decir ahora que lindo canta dice María Elena, gracias todos están participando gracias Karina, gracias Cintia todavía me falta practicar para cantar así de lindo no te preocupes, ya somos dos es Disney dice, sí Lissette, es Disney por eso digo que me hace falta ver más Disney vamos, ahí va de nuevo ahora vamos con la segunda parte de la letra que dice, un lugar donde el cielo es azul azul y los sueños son realidad si los quieres para ti tú si las quieres perdón, si los quieres tú y yo para ti es que te lo estoy diciendo a ti un lugar donde el cielo es azul y los sueños son realidad si los quieres tú ok a ver, a ver, es la misma melodía listos y un lugar donde el cielo es azul y los sueños son realidad si los quieres si los quieres tú oh wow wow otra vez a ver la voy a regresar listos ¿Listos? Un lugar donde el cielo es azul. Y un lugar donde el cielo es azul. Y los sueños son realidad. Y el que eres tú. Creo que nada más me salió el... Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la tercera letra. A ver si nos acordamos. No, creo que ese sí ya se me olvida, por ahí voy. Un día pediré un deseo y me despertaré. Te dije que sí ya se me había olvidado. En una estrella. En una estrella. Otra vez. Un día pediré un deseo y despertaré en una estrella. Ya, ya me acordé. Y desde ahí... Desde ahí veré las luces blancas de las casas en la tierra. Eso, muy bien. Vamos a esa parte entonces. Y esta parte va así. Un día, un día pediré un deseo y me despertaré en una estrella. ¡Auch! Otra vez, ¿vale? Otra vez, otra vez. Vamos, lo debo, vamos, lo debo. Y... Un día me despertaré y pediré un deseo. Sí, ¿verdad? Un deseo. Ahora nos equivocamos. Otra vez. Un día pediré un deseo. ¿Viste? Y... Un día pediré un deseo y me despertaré en una estrella. ¡Auch! Desde ahí veré las luces blancas de las casas de la tierra. Ok. Está ahí. Y desde ahí veré las luces blancas de las casas de la tierra. Y este ya te lo sabes. ¡Auch! Ok, me gusta. Vamos a hacer... Hacerlo de nuevo para que ya lo tengamos súper bien grabado. ¿Lista? Un día pediré un deseo y me despertaré. Y... Un día pediré un deseo y me despertaré en una estrella. ¡Uuuh! Me agrada. Y desde ahí veré las luces blancas de las casas de la tierra. ¡Auch! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, muy bien! Vamos a hacerlo una vez más. ¿Listos? Y... Un día pediré un deseo y me despertaré en una estrella. Y desde ahí. Y desde ahí veré las luces blancas de las casas de la tierra. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Brent. Yo no estoy haciendo cantar lo que nunca canto. ¡Excelente! ¿Qué tal que ahora lo hacemos con música? Ok. 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 ¿Sí? Va. Sí. Facebook, aguántate. ¡No nos cortes! ¡Ups! Vamos a ver. Entonces... Voy a moverme un poquito para compartir el audio. ¿Sale? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece si se escucha más tu voz porque está más linda? Pero sí voy cantando. Yo la voy a bajar un poquito. Ya se me pasó la entrada. Vamos otra vez. Empezamos con la U. Como si le soplaras a las velas del pastel. Así estás compartiendo audio, ¿verdad? Es que me dice un poquito en lo streaming. Sí. Es... Uuuu... 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 Más allá de las nubes y del sol Hay un mundo que descubrí en una canción Un lugar donde el cielo es azul Un lugar donde el cielo es azul Y los sueños son realidad Y los sueños son realidad Si los quieres tú Uuuu... 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 Y a pedir a un deseo y a un deseo Tú tienes que tener Creo que no lo tienes Y desde ahí verás Verás Suena tres lasumbres de las nubes de las razas de la tierra Más allá. 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 Es de mucha, una parte lúdica muy interesante, muy importante creo yo para los pequeñitos. Más allá. 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 abierta y clara, y después vamos llegando, utilizamos las otras vocales para hacer que el sonido sea uniforme, ¿no? Entonces, digamos que se va transformando el sonido de la vocal que es clara y abierta hacia las otras vocales. Entonces, está muy padre porque va ayudando a hacer que la voz sea pareja, ¿no? De hecho, te da una pregunta interesante, mira, dice Karina Vega, hermoso, por ejemplo, si la pequeña tiene voz grave, es una pregunta muy interesante. Pues es lo mismo, ¿no? Vamos trabajando de acuerdo a su registro, es decir, de acuerdo a su voz grave, se va trabajando en esa zona del habla y del canto, ¿no? Entonces, a lo mejor para un niño que tenga la voz más aguda, se puede usar un tono más alto y para alguien que tenga la voz grave, un tono más abajo, ¿no? Pero se va trabajando de la misma forma con la M, MÍ-A-U, ¿no? MÍ-A-U, en lugar de que sean diferentes las vocales, ¿no? La I, A, O, E, ¿no? Sino más bien como que se va transformando. MÍ-A-U, ¿no? MÍ-A-U. MÍ-A-U, y entonces va funcionando como una vocalización y también van aprendiendo sobre la altura del sonido, van memorizando la melodía, se van trabajando varios aspectos. MÍ-A-U, pues sin duda una clase muy lúdica, muy divertida, con muchos ejercicios, van por módulos, les quiero recordar a los papitos y a las mamitas que nos están viendo, es por módulos, ¿no? MÍ-A-U, porque muchas veces van a cursos que dicen clases de canto, ¿no? MÍ-A-U, o aquí les vamos a enseñar casi, casi la Biblia. MÍ-A-U, no, papás. MÍ-A-U, este, para iniciar cualquier cuestión de arte, en este caso el canto, lleva su tiempo, su práctica. MÍ-A-U, hay que aprender a ir despacito, no correr, ¿no? MÍ-A-U, mucho menos con algo tan importante que es nuestra voz. MÍ-A-U, por ejemplo, yo ahorita todo el tiempo estoy... MÍ-A-U, o sea, ¿por qué? MÍ-A-U, pues porque no tengo la técnica que tiene Brenda de respiración y de cuidados de voz, entonces es poco a poquito, ¿no? MÍ-A-U, y además ayuda mucho en un tema de tolerancia a frustración, que vayamos haciéndolo a su ritmo, en su tiempo, y en el módulo que tenga que ser, poco a poco, y así es en todos los talleres. MÍ-A-U, ¿y algo más que tú quieras agregar el día de hoy, mi querida Bren? MÍ-A-U, pues nada más que me dio mucho gusto estar aquí, ¿no? MÍ-A-U, espero que se le hayan pasado bien también, yo vi que estuvieron participando mucho, este, me pareció a mí, yo me divierto también con ustedes. MÍ-A-U, y pues muchas gracias a Clau también por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. MÍ-A-U, y claro que estuvieron participando mucho porque me encanta que simulaban que cantaban en Face, ahí ponían escrito, uuuh, muy bien papás, de verdad se los agradecemos mucho. MÍ-A-U, este tipo de clases son, bueno, virtuales, por decir para nosotros, por Facebook, es para que ustedes vean la calidad de los cursos, qué coach les imparte, que se les da su tiempo y su ritmo a los pequeños. MÍ-A-U, ahorita fue, digo, una manera rápida porque solo tenemos una hora, pero normalmente en las clases es un poco más lento y Brenda les va explicando sus, algunas cosas técnicas, sus errorcitos por ahí que hay que corregir. MÍ-A-U, dice, Marilena, no me sale la voz tan delgadita, a mí tampoco, me le echo granita. La voz tan delgadita quiso decir aguda. MÍ-A-U, también es práctica. MÍ-A-U, es práctica. Y aparte, bueno, como lo dijo Bren, pues no todos tenemos los mismos tonos de voz, no te preocupes. Oye, y en un, esa pregunta, ya no te la hice, en un tono soprano, ¿qué tiene que tener alguien que canta voz soprana? O cómo se le llama, tú dime. MÍ-A-U, pues fíjate que las, las tesituras, ¿no? Que, que son estas, ¿no? La, la, la clasificación de las voces, de, las voces que son agudas y las voces que son medias y las voces que son graves, MÍ-A-U, depende, para saber el tipo de voz que uno tiene, depende de, de varios factores, desde el físico, ¿no? La altura, este, la corporalidad, Físicamente, ¿no? Este, cómo, cómo son, cómo es nuestro cuerpo, cómo son nuestras cuerdas vocales, ¿no? Y, eh, lo que se le llama el color de la voz, ¿no? Y eso, pues, se puede escuchar un poquito hablando, ¿no? Cómo es nuestro timbre, ¿no? ¿Qué quiere decir el timbre? Que es el, eh, el sonido de, de algún instrumento o que produzca algún objeto, ¿no? Y, y las cualidades, ¿no? Que este tiene. Por decir, si yo, eh, toco una nota con el piano, va a sonar, si yo la toco la misma nota con una flauta, va a sonar diferente, ¿no? Aunque sea la misma nota, porque el timbre es lo que cambia, ¿no? Ya que el piano, pues, tiene unas, este, eh, uno, unas, ¿cómo se llama? Ciertos tipos de, ¿cómo se llama? Una forma, ¿no? Y, y la flauta también de otra manera, ¿no? No, y es que el instrumento de flauta es cerrado. Sí, este, el, el, el tipo de, de emisión que, de sonido que produce, o sea, que es como un tubo o el piano, pues, son cuerdas. Y tiene la caja y todo esto, ¿no? Entonces, eh, todo eso influye para saber que, qué tipo de timbre tiene cada voz, ¿no? Y, este, y cómo es el color, ¿no? El color puede ser, pues, un poco más oscuro o un poco más claro, ¿no? El color claro, pues, es para las voces más agudas y el tono oscuro, pues, es para las voces graves. Y, entonces, así es como vamos identificando qué tipo de voz es el que tenemos, ¿no? En este caso, soprano, o puede ser, este, contralto, si es voz grave, femenina, ¿no? O tenor, si es hombre y es una voz aguda, o bajo, si es hombre y tiene una voz grave. Pues, bueno, papás y mamás de Kids Talent, quisiéramos cantar toda la noche como un karaoke presencial, ¿verdad? Seguro extrañamos todos el karaoke. Yo no canto, pero me encantaba ir a los karaoke, eso sí, y ahí me echaba todas las canciones, ¿no? Pero, bueno, quizás un día, y se me ocurre eso, fíjate, vamos, vamos a decirlo aquí, un día vamos a hacer un karaoke virtual y nos conectamos todos en Zoom, ¿qué te parece? Ay, sí, estaría padrísimo. No, vamos a organizar, yo creo que lo voy a organizar, ya está hecho, ya, ya se me ocurrió ahorita. Ahora que se acerque el 14 de febrero, vamos a festejar en Kids Talent con un karaoke virtual, ¿no? Para no extrañar estas épocas, recuerden que aunque estemos encerraditos, podemos divertirnos, aprender mucho, de muchas formas, compartir en familia, y ahorita que están papás con los pequeñitos, pues, encerrados, también ustedes se pueden unir a la clase, ¿por qué no? Aprender un poquito, no toda la clase de papás, porque la clase es para los niños, pero sí, sí en las fiestas que hacemos virtuales de Kids Talent, ya hicimos pijamas virtuales, que fue el festejo de Navidad, ya podemos hacer alguna fiestecita para algún alumno que se acerque su cumpleaños, hay muchas formas de seguir aprendiendo y divertirnos. Pues, muchas gracias, Brenda, por tu clase de hoy, por tu tiempo y por la paciencia que le tienes a los pequeñitos de Kids Talent. Y esto es para que usted, papá, mamá, vea lo que paga, quién lo imparte, cómo lo imparte. Abusados con eso, no se vayan a cualquier curso. Cuiden mucho esa parte de los pequeñitos de las clases en línea. Pues, bueno, Brent, me despido, te mando muchos besos, muchos abrazos virtuales. Y recuerden que mañana tenemos un Facebook Live con un director y un productor importante que van a hablarnos de la película de Juniors, Los Hermanos Tavera. No se lo pierdan, en Punta de las 7 de la noche. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir, Brent? Pues, muchas gracias y pues ojalá nos veamos muy pronto para seguir aprendiendo cosas nuevas y descubrir su voz. Gracias, buenas noches a toda la familia de Kids Talent. Les mandamos un abrazo, gracias a ti, Marielena, gracias a todas las mamás que participaron. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el día de mañana en Punta de las 7. Bye, Yuguito, en el streaming. Bye a todos. Bye. Bye.